¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. El encontronazo de Yurena y Belén Esteban en GH Duo, la cantante le ha mandado a la mierda. La noche de la repesca de GH Duo prometía dar grandes momentos y Jordi González comenzaba el debate diciendo los tres nombres de los ex-concursantes que subirían a Guadalix de la Sierra y que optarían a ser repescados durante la gala del 28 de febrero. Candela Acevedo, Sofía Suescún y Fede fueron los que pudieron subir a la casa y así encontrarse con sus compañeros. Finalmente Yurena se quedó a las puertas de la repesca y se quedó completamente desolada ante tal noticia. La cantante no se podía creer que no pudiera tener la oportunidad de la repesca y le pidió a Jordi González que la dejara salir del plató porque estaba un poco descompuesta ante tal noticia. El presentador le preguntaba si era show o si verdaderamente se encontraba mal, a lo que ella aseguró que era verdad y se marchó. Tras su salida del plato, Belén Esteban dijo un comentario ligeramente desafortunado, que se fuera a cantar carnaval y, de fondo, se pudo escuchar como Yurena decía. Vete a la mierda. Justo en ese momento se fueron a publicidad y, a la vuelta, trataron la situación porque había sido entre cómica y desafortunada. Estoy disgustada porque yo a Yurena la tengo cariño. Belén Esteban se mostraba arrepentida por su comentario y no dudó en explicar la situación, Es verdad que en ese momento se sentía mal cuando se ha enterado de que no tenía que subir a la casa y yo he dicho la palabra carnaval y ella me ha mandado a la mierda. He hablado con ella, ella está dolida. La he pedido perdón. Por su parte, Yurena comentaba a su entrada en plató. Me molestó ese comentario porque cuando una persona se va de un plató porque se siente mal y no por show, creo que hay cosas que están fuera de lugar y que no procede. Hola, tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción.